Más, venga, así que te quito. ¿Cómo te llamas? Miri. Bien, ¿qué tienes? Columna cortida hacia el lado derecho. ¿Y tú eres la que siente el bajón? Sí. Bien. Ok, ustedes lo pueden ver. Si Dios endereza su columna, la evidencia es que el brazo se alarga. Ah, pero ustedes no están aquí, hombre. Mire cómo comienza Dios a tocarla, ya. Mira, no se trata de mí, yo no tengo nada que ver con esto. Es el poder de Dios. Ponte derecha, mija. Brinda más, okima, sáyama. Mire, 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 caminando solo, mire. Brinda tiempo que no veía un brazo caminar solo. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Todo el que tiene columna torcida, levante la mano. Dios en esta noche. Ará, 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 ará. Ará, ará. Ará, 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 ará. Ará, 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 ará. Ará, ará, ará. Póngala de pie a la mano, por favor. Escuche bien, varón de Dios No se muevan porque esto va a temblar en unos minutos Romana va a temblar En este va a temblar Algo va a pasar sobre la mujer Gloria 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 ¡Gracias, Padre! ¿Ok, cómo te llamas? ¿Qué sintió usted? Me dolía mucho la espalda, no podía caminar de pie. ¡Ey! ¡No te habito! ¡No te habito! ¡No sé qué la opción te va a dar este culo ahora! ¡Aaah! 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 ¡Novia, maquina, maquina! ¡Se mueve! ¡Aaah! 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 ¡Iri! ¡Cuéntame ahora! ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¡No me duele nada! ¿No te duele la espalda? ¡Nada! ¡La tenía torcida! ¿Qué sentiste cuando ese brazo se fue solo? ¡Tú viste que se fue solo! ¡Yo no te lo empujé! ¡Tú lo viste! ¡Alma mía, alaba al que vive! ¡Aquí no hay truco! ¡¿Qué pasó?! ¡Qué pasó! ¡Ay, ya sentí que se fue?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!